Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. Si quieres hacer una donación, puedes darle clic al botoncito de gracias que aparece en cada uno de mis videos. Adiós. Hola, hola, mis hermanos. Bendiciones para todos. Quería compartir con ustedes en este video una frase que me consigo reiteradamente por todas las redes sociales. Ok, y es la frase que incluso tiene una canción de católico ignorante futuro protestante. Ok, y pues es una frase que yo no suelo usar mucho porque pues quizás hay veces que la palabra ignorante o ignorancia cae un poco pesado. Ok, a veces inclusive suena hasta como un insulto que te digan ignorante. Pero si tú te pones a buscar esta palabra en el diccionario, pues su significado es todo lo contrario a un insulto. O sea, por ejemplo, yo soy ignorante en ciencias políticas, en matemáticas. O sea, de eso yo no sé absolutamente nada y por eso yo ignoro sobre ese tema. Ok, pero yo no suelo usar esta frase. La voy a usar en este video por mí. Ok, ¿por qué por mí? Porque yo fui un católico ignorante y te voy a contar el tamaño de mi ignorancia. Ok, voy a hablar de mí, de mi historia. El tamaño de mi ignorancia. Pues yo, como muchos, pues fui un católico por tradición. Ok, en mi casa, pues ciertamente siempre habían principios cristianos. Pues teníamos los sacramentos, el bautizo, la comunión. Inclusive hice mi confirmación muy joven y ni siquiera sé lo que estaba prácticamente haciendo. Y pues creíamos en Dios a nuestra manera. Habíamos amistad de vez en cuando, pero pues no teníamos, por supuesto, una formación cristiana fuerte. Un conocimiento sobre la historia de la iglesia, sobre los padres de la iglesia, cómo inició nuestra iglesia católica, quién fundó nuestra iglesia católica. No sabía absolutamente nada de eso. Entonces yo ignoraba, por supuesto, todo lo que tenía que ver con la iglesia católica. Y si, por ejemplo, llega alguien o algo que te explica totalmente todo lo contrario a lo que comúnmente la gente suele saber, pues si tú no tienes una preparación, te puedes confundir o en muchos casos puedes creer firmemente esa fuente que te está diciendo todo lo contrario. Y en el caso mío, quizá hay muchas personas acá que van a estar de acuerdo conmigo. En un momento, no recuerdo hace cuántos años, pero estoy seguro que fue hace más de 16, 17 años que se hizo popular un libro que se llama El Código Da Vinci. O sea, fue un boom. No existían redes sociales como hoy en día donde todo se viraliza. Y bueno, este libro fue viral. O sea, sin redes sociales fue viral. Todo el mundo hablando sobre el libro. El libro fue un bestseller y pues ciertamente era una novela de ciencia ficción que tenía una historia apasionante. Y si tú no tenías unos principios básicos, inclusive sobre el cristianismo, sobre la iglesia, por supuesto, esta historia apasionante te podía inclusive resultar cierto. Ok, y pues qué creen? Bueno, yo personalmente me introduje en ese mundo, me introduje en esa historia y me creí una novela. Me creí una historia de ficción con algunos matices de historia para darle un poco más de veracidad a la novela. Pero era una novela de ficción, o sea, era mentira. Pero yo, como me gustó la narración, como me gustó la historia, como se desarrolló todo, me encantó. Y yo me lo creí. Es más, les voy a confesar algo. Yo un día estuve en París y estuve en el Museo de Louvre. Ok, donde en ese museo donde está la pirámide. Bueno, las personas que vieron la película, las personas que leyeron el libro, pues se acordarán que pues en toda esta tram y todo esto tenía que ver mucho París, el museo, la pirámide. Y supuestamente en el libro, en la pirámide, no recuerdo hoy en día, porque fue hace muchos años que lo leí. Era como que reposaba el cuerpo de Cristo o tenía algo que ver con la hija de Jesucristo, con María Magdalena. Bueno, todo ese cuento que se inventaron en esta novela, pues yo cuando estuve en París y estuve en el museo y estuve en la pirámide, me puse ahí como a orar, recuerdo. O sea, porque yo me creí por completo la novela y cuando estuve en París, yo me puse ahí como a rezar. No recuerdo lo que estaba rezando porque ya no me acuerdo de la trama de la película o de la novela. Pero imagínense el tamaño de mi ignorancia y así hoy en día es mucho más fácil, porque hace 17 años, cuando yo me confundí por ignorante, no existían redes sociales, no existían grupos de WhatsApp, no existían nada. Hoy en día vemos a un muchachito, un chamaquito que sale en TikTok hablando de la iglesia y ya millones de jóvenes le creen y agarran y se van de la iglesia y retan inclusive a sus padres. O por ejemplo, como he contado en otros videos, por ejemplo, familiares míos que también tenían una fe muy débil, una fe de tradición, más no de conocimiento real vivo de lo que es la iglesia católica, de lo que es la eucaristía. Vinieron personas por WhatsApp, le dijeron tres cosas en contra de la iglesia o leyeron un libro. O sea, imagínate, si tú no tienes conocimiento sobre la iglesia y te mandan un artículo que lo escribió un anticatólico, ¿qué tú crees que tú vas a aprender de allí? Vas a terminar siendo un anticatólico. Si el libro te dice que la religión católica la fundó Constantino, semejante disparate, ¿ok? Y como tú no tienes conocimiento, vas a creerlo. Si ves un programa de History Channel, Discovery, o sea, canales que son 100% anti iglesia, anticatólico, tú te lo vas a creer. Y te digo eso porque a mí me pasó, pero hoy en día con todo este tema de las redes sociales es así. O sea, fácil, alguien cambia de opinión de un día para otro. O sea, tú puedes conseguir en las redes sociales cosas tan, tan, sabes, dan hasta risa. O sea, si por ejemplo la nueva era tiene la creencia de que Jesús estuvo en la India y practicó yoga y todo el cuento. Y si tú no tienes una base firme de tus creencias cristianas, de la fe de la iglesia católica, de la única iglesia católica, pues no tienes ese tipo de fe. Vas a un grupo de estos de yoga, ¿verdad? Te cae bien el profesor, te sientes integrado en un grupo tan bonito. Ay, me quieren, me abrazan. Y allí en ese grupo te comienzan a adoctrinar, te comienzan a decir que Cristo, que el universo y que las luces y que el chakra y que Jesús aprendió todas estas técnicas en la India. Y tú, como no tienes esa preparación porque ignoras sobre el tema, vas a terminar formando parte de la nueva era y repitiendo estas locuras de que Jesús estuvo en la India, que hizo yoga y que bla, 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 bla. Hay otras historias que dicen que Jesús llegó a Japón. Hay otras historias que te dicen que Jesús es un extraterrestre. O sea, tantas cosas que tú vas a conseguir por internet o por un libro que solamente tú por leerlo o solamente tú por ver un video ya vas a cambiar tu opinión. Ahí demuestras tu ignorancia. Entonces, si tú estás viendo este video y eres uno de estos cristianos, eres un católico que te fuiste de la iglesia por ignorancia. O sea, ok, porque viste un video, porque te mandaron un libro, porque viste un programa de televisión o leíste una novela, como en el caso mío del Código de la Vinci, imagínese qué ignorante era yo. Entonces, te invito que la ignorancia se combate con educación. La ignorancia se combate con preparación, porque allí tenemos el otro lado de la moneda. El otro lado de la moneda es que muchos protestantes que sí se dedicaron a estudiar, que sí se dedicaron a profundizar las raíces de la iglesia católica, de los padres de la iglesia, de la iglesia primitiva. No es casualidad que miles y miles y miles de protestantes, inclusive pastores, obispos de su congregación, se están convirtiendo al catolicismo. Entonces, el católico ignorante termina yendo a cualquiera de estos grupos pseudo cristianos y el protestante que realmente se prepara, inclusive muchas veces, porque ahí está el testimonio de Fernando Casanova, por ejemplo, que se resistió cinco años a ser católico. Cinco años, o sea, tenía todas las pruebas, leía la Biblia, o sea, se iba a las raíces, al principio y encontraba todas las evidencias que le decían que la iglesia, que la iglesia de Jesucristo era la iglesia católica, pero como él nació en un hogar anticatólico, verdad, se resistía a ser católico, hasta que no le quedó más remedio de ver la realidad y decir, Señor, yo te creo a ti, yo no puedo creer lo que me dicen estos hombres, yo creo en tu palabra, yo me baso en la Biblia, yo me baso en la iglesia primitiva y yo he descubierto que la iglesia verdadera es la iglesia católica y se convirtió el catolicismo en contra de su familia y de su esposa. Pueden ver su testimonio, su esposa lo iba a dejar, inclusive pasaron distanciados un tiempo, pero por misericordia de Dios, la esposa también se convirtió, pero muchos amigos le dejaron de hablar, pero no por eso él iba a dejar de estar en la verdadera y única iglesia de Jesucristo, que es la iglesia católica, entonces tenemos que tener mucho cuidado con desconocer, con ignorar, tenemos toda la información, es increíble que vivamos hoy en día en el mundo de la información, pero también vivimos en el mundo de la desinformación, tenemos todo a un clic, pero a veces ese clic nos lleva a lugares equivocados, pero a veces por soberbia, inclusive, somos incapaces de rectificar, para no exponernos y decir, wow, yo me equivoqué. O sea, ¿cuántos amigos yo he tenido protestantes que con cariño, que eran católicos, que con cariño les he mandado los videos del padre Luis Toro, les he mandado los videos de Fernando Casanova y de otros pastores, ex protestantes como Scott Hahn, que su hijo, por cierto, se convirtió, se hizo sacerdote hace poco, gente preparada del protestantismo, y yo les mando esos videos y son incapaces de darle el clic, son incapaces de verlo, para quizás no caer en la realidad de que estuvieron equivocados y prefieren vivir en la mentira, a decir que estaban equivocados y regresar a casa. Entonces, pues, queridos hermanos, quería compartir este video para mostrarles mi propia ignorancia y cómo, por leerme una novela, creí que Jesucristo y María Magdalena eran esposos y tenían hijos y todo ese cuento de la novela, mi gran ignorancia y cómo pude desviarme del camino de la Iglesia Católica. Muchos de ustedes quizás que están viendo este video están confundidos, otros de sus familiares se fueron, ¿ok? Entonces, yo les pido algo, a veces el conflicto y la contienda no llega a ningún lado. A esos familiares, a esos amigos, pues si quieren pueden mostrarles este video, si quieren con cariño le pueden mandar los videos del doctor Fernando Casanova o el padre Luis Toro, pero nunca le llames católico, ignorante, futuro protestante, bla, 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 porque no va a salir nada bueno de ahí. Es preferible todo hacerlo desde el amor. Y si, como a mí, por ejemplo, me pasa que mando los videos y no me prestan atención y no le dan clic, oración, oración. Yo ahorita, por ejemplo, me voy a cambiar, me voy a misa y en misa pido oración por todos esos familiares y amigos que están desviados del camino a casa que es la verdadera iglesia, que es la iglesia de Jesucristo, que es la iglesia católica. Una sola iglesia, santa y apostólica, que es la iglesia católica. Entonces, pues, queridos hermanos, quería compartir con ustedes esta anécdota. Muchísimas bendiciones. Lo quiero mucho. Ven, 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 santo espíritu. Ven, ven, ven. Soy mi señor.